¿Qué es la Secretaría de Comercio? Un sentido, tenemos un sentido. Paolo, en este manejo de cambios, ¿qué es lo que nos falta o qué es lo que están haciendo ya? ¿Qué es lo que tenemos ahorita? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son los convenios? Lo primero que hemos hecho, por instrucciones del gobernador Alejandro Murat, del secretario Jesús Rodríguez Socorro, es respetar las agendas de trabajo que ya tenía el sector para no tratar de menoscabar los esfuerzos que ellos ya tenían caminando. Como comentaban en el bloque pasado del centro histórico, ellos tienen una agenda donde ya nos están pidiendo de manera muy específica la interlocución con el gobierno municipal para el tema de estacionamientos, permisos de estacionamientos, con el Estado para que a través de Vialidad y Transporte podamos tener un centro histórico más transitable, con la propia Secretaría de Economía para que a través de la banca puedan acceder a terminales punto de venta, tener promociones de meses sin intereses, tener todo un tema de mejorar sus inventarios, de tener apoyos en las convocatorias del INADEM y de la Secretaría de Economía, donde puedan mejorar su local, donde puedan equipar con algunos apoyos que da la Federación y el Estado, obtener mobiliario y les permita modernizar ese comercio. Entonces, en ese sentido yo quisiera, primero, que estamos retomando los planes que tenía el sector empresarial, segundo, que por supuesto hay una iniciativa del gobernador Alejandro Murat, en donde tenemos una orientación clara al desarrollo, a un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenido, y estamos construyendo juntos el Plan Estatal de Desarrollo precisamente para que sea incluyente. Quisiera mencionar que justo en el evento de Sumemos por Oaxaca, hay una firma de convenio que es muy importante para todos los empresarios oaxaqueños. La firma del convenio entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Economía y el INADEM, del convenio marco de colaboración, por medio del cual se van a bajar los apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor, a través de la Secretaría de Economía que dirige el secretario Rodríguez Socorro, a través del propio Instituto Estatal del Emprendedor y la Competitividad, y a través del Banco Oaxaca, cada quien en el marco de sus atribuciones, de manera totalmente coordinada. Entonces, ese convenio que se firma el día 6 de enero, permite ya que podamos acceder a diferentes convocatorias del Gobierno Federal, garantiza que el Estado va a poder apoyar a ciertos sectores estratégicos. De manera inmediata vamos a tener acceso a que los micro, pequeños y medianos empresarios, que es la población objetivo de este convenio, puedan solicitar apoyos para iniciar un negocio, que es muy importante, apoyos para tener el equipamiento para iniciar un negocio, apoyos para tener tecnologías de la información para iniciar sus negocios existentes, apoyos para tener un crédito para iniciar un negocio. Esa es de las buenas noticias que estaremos ya concretando producto de este convenio, otra vez sumando Nacional Financiera, en un esquema de financiamiento que vamos a anunciar en febrero, donde de manera inicial la meta es 800 nuevas empresas, 800 emprendedores, donde el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado va a confiar en su palabra, en un proceso de incubación en línea con el Instituto del Emprendedor y con otro proceso de incubación presencial, otras 200 empresas, 1.000 en total, 800 y 200, van a poder arrancar sus negocios con el aval del Gobierno Federal del Banco Oaxaca, del Gobierno del Estado, teniendo un crédito para poder iniciar operaciones, algo que es una gran noticia para Oaxaca, pero también las empresas del centro, las empresas de Huatulco, de la costa en general, del Istmo, de la Miceca, de la Sierra, pues ya pueden acceder a apoyos en promoción empresarial, donde se producen buenas mermeladas, por ejemplo, de decir, bueno, necesito apoyos para mi marca, el Instituto Estatal del Emprendedor les va a ayudar, pero el Instituto Nacional del Emprendedor, con ese acompañamiento que da la Secretaría de Economía del Instituto, los va a llevar a abrir mercado, que eso es lo importante, porque no todo puede ser crédito, no todo puede ser de una sola entidad. La instrucción que tenemos del gobernador y del secretario de Economía es trabajar coordinadamente, entonces va a haber apoyos para búsqueda de mercados, para hacer ferias específicas, para hacer misiones comerciales, para equipamientos de negocios, para crear nuevos negocios, por supuesto, para financiamiento, y un tema muy importante, que es el agrupamiento empresarial, los clústeres. Una de las estrategias que tenemos marcadas es trabajar por medio de clústeres, Mezcal va a ser de los primeros clústeres que vamos a estar impulsando, el café, en el Mezcal tenemos 25 mil familias, en el café tenemos 100 mil familias, entonces sí tenemos que aprovechar las ventajas competitivas que ya tiene el Estado, el turismo no es la excepción, se va a continuar con una estrategia del Instituto Nacional del Emprendedor, de un clúster de turismo, de fortalecer mucho esta ruta de Matatlán, por poner un ejemplo dentro de esas líneas del clúster turístico. Entonces, vienen una serie de apoyos, vienen apoyos para la mujer, importante también, en febrero se anuncia un programa para la mujer, por instrucciones precisas, compromisos en diferentes regiones del gobernador Alejandro Murat, de un fondo para mujeres, que otra vez con el respaldo del gobierno federal lo vamos a hacer posible, el tema de locatarios de mercados, y en fin, el Banco Oaxaca va a estar construyendo apoyos sectoriales, tratando de llegar a la medida de las necesidades de ciertos sectores. Y ahí, de manera inmediata, también cumpliendo esas instrucciones de no estar en las oficinas solo recibiendo solicitudes, si bien se habilitan los programas, es importante que el gobierno sea un gobierno activo, no nada más de puertas abiertas, de un gobierno que vaya a cada una de las regiones, con presencia en las regiones. Entonces, a partir del mes de febrero, me da gusto anunciar, a nombre del secretario Rodríguez Socorro, un esfuerzo que él comanda, que es Las Caravanas Sumemos por Oaxaca. Su nombre lo dice, vamos varios a las diferentes regiones del Estado, a los municipios, nos establecemos en las principales plazas de los municipios, en los ócaros, en los parques, y nos acompaña, por supuesto, todas las entidades de la Secretaría de Economía, Instituto del Emprendedor, Banco Oaxaca, el ICAPET, el Servicio Nacional del Empleo, en el Instituto de las Artesanías, pero también nos acompaña Nacional Financiera, que es muy importante, nos acompaña la Delegación de la Secretaría de Economía, nos acompañan los bancos, nos acompaña FIRA, Financiera Rural, para atender temas del campo, para atender temas de negocios existentes, de emprendedores, nos acompaña la Secretaría de la Mujer, para ver proyectos productivos de mujeres, nos acompaña CEDAPA, por el tema de la atención al campo, que es prioritaria, y que ya estamos ideando un mecanismo de manera conjunta con ellos, para poder apoyar a un sector en donde solo 1.5% de nuestros campesinos tiene acceso a un crédito, y ya no veamos de qué tipo de crédito, bueno o malo, de acuerdo al último censo agrícola, solo el 1.5% reportó acceso al financiamiento. Entonces, muy importante que en esas caravanas, que vamos a estar, insisto, visitando diferentes municipios desde febrero, y de manera permanente lo vamos a hacer, para mostrar un gobierno muy cercano, un gobierno que escuche y que resuelva, va un representante del gobernador en atención ciudadana, que es quien concentra al final todas las peticiones que se levantan, todas las solicitudes de apoyo que se levantan, y a través de la Secretaría Técnica se da seguimiento a cada una de las instituciones. Vamos a desburocratizar. Vamos a hacer un verdadero aliado, desburocratizarlo, claro que sí, un verdadero aliado, pero no vamos a esperar a que lleguen con nosotros. Vamos a ir con ellos, vamos a estar transparentando todo el apoyo que tiene el gobierno del Estado, y también vamos a estar escuchándolos, porque es de ellos de donde surgen las peticiones muy específicas, y al tener una masa crítica de peticiones en un mismo sentido, se puede transformar en un programa. Fíjate, Pablo, que yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la Revolución Cultural China, pues eso fue el detonador, realmente el desarrollo, que salieron los funcionarios de la comodidad de sus oficinas y fueran a los lugares donde están los problemas. Y este sentido es muy importante, porque esto te va a permitir una cercanía directa y sobre todo, pues ver, inclusive, qué está fallando en tu organización o qué está fallando en el Estado. Claro, porque no solamente van a ir a hacer petición, ¿no? No, claro, es tener el pulso... Van a ir a quejar de algún funcionario. Que vale la pena. Claro. El objetivo de ir, perdón, no mencioné CEDESO, CEDESO es una de las entidades que también nos acompaña, una secretaría que también nos acompaña, en donde mostramos un gran sentido de coordinación, y es justamente eso, a escuchar qué sí funciona, a escuchar qué no ha funcionado, qué queja hay, porque no se puede quedar en el anuncio un programa, y tampoco se puede quedar en una región. Si bien Oaxaca concentra el 50.5% de las empresas existentes, pues las demás regiones tienen su propia vocación, y hay que acercarles a ellos estos programas. Entonces, ese es el sentido de estas caravanas, y sobre todo que no nada más es llegué, anuncié, me fui. Llego, anuncio, pongo en contacto a quienes de esta secretaría se quedan ahí, porque hay representaciones desde el gobierno de todo el estado, de las diferentes secretarías a quienes, y pongo, o pone el gobernador, mejor dicho, un representante que se encarga del seguimiento. Eso es muy importante. Ya. Eso es muy importante. Pues amigos, como ustedes ven, hay cambios, por supuesto que sí hay cambios, también hay buenas noticias. Yo no diría como el eslogan del gobierno federal, pero obviamente son buenas noticias estas. Las otras hay veces que no se deben de contar. Llevamos 41 días, llevamos 41 días, yo creo que es importante de... Bueno, pero... Pero mañana llevaremos 42. Este... Creo que se empiezan a hacer cosas muy importantes, con la ayuda de todos los oaxaqueños, con un gobernador decidido, con un secretario muy enfocado en los planes de trabajo, pero con un gran respaldo a la federación. Entonces, en los próximos días van a haber anuncios muy importantes. Solamente así se construye un estado. Con la ayuda de todos, el gobierno no puede solo, con la ayuda de todos los sectores. Amigos, Rodrigo Arnaut, familia conocida, Sí, oaxaqueños todos. Oaxaqueños, muy importante. Te agradezco mucho tu atención a esta petición de entrevista. Pablo César Ortiz, pues bueno, yo creo que la gente se está viendo, hay compromisos muy serios, ya hablaste. Entonces, los compromisos se cumplen. lo que dicen, que lo que se dice con la palabra, se dice con los pantalones, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a hacer esto. Amigos, punto final, su programa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.